Las redes están activas, ahí está Ruskin Pimentel que pasa en las redes, antes Permítelo, como de costumbre a Ruskin lo interrumpen antes de que arranque No, antes de que arranque, si, miren, yo quiero en nombre del show del mediodía Aprovechar y darle el pésame a Chanel Rosa Chifani Correcto, correcto La cuadra falleció, nosotros tenemos un vínculo casi familiar Porque Chanel ha hecho las veces, muchas veces, de padre de mi hija más grande Él, su madre, en paz de cáncer, era mi consejera En muchos momentos, yo quiero a Leonel, a Guarionex, a Chanel, darle un fuerte abrazo Nos unimos Aquí, como show del mediodía, en nombre de todos mis compañeros Que me lo expresaron en más de un momento Un gran ser humano y lamentamos mucho esa pérdida Adelante Ruskin, el show debe continuar Así es, así es, nos unimos Mira, Iván, hace algunos días Nosotros presentamos un video del señor Ramfis Trujillo Quien es nieto del dictador Rafael de Unidas Trujillo Y ese video nosotros lo presentamos porque un hombre se echó a llorar cuando escuchaba sus palabras Ustedes en una actuación Un libreto, solo un libreto, Iván Entonces, a raíz de los comentarios Atención Tito Hernández A raíz de los comentarios de que podía ser un libreto aquella cuestión Mucha gente en las redes sociales se comunicó con nosotros Y nos decía que nosotros asumimos esa actitud Porque teníamos miedo de que Ramfis tuviera una posición muy importante Y que le pudiera ganar a alguien Y que nosotros, que como estábamos vendidos con el gobierno O vendidos con fulano Que bla, bla, bla Sí, bueno A raíz de eso, nosotros como somos abiertos y pluralistas Mire, en mi cuenta de Twitter ArrobaRuskinP Si pueden por favor titularlo allá arriba A ver, balón ArrobaRuskinP En mi cuenta de Twitter Hay una encuesta Que va a durar Hasta el día de mañana Con los resultados abiertos Para que todo el mundo pase y vince Pero ¿por qué promover al nieto de un sanguinario De un sátrapa Al nieto de un hombre Que aunque no es responsable de los actos de ese tirano Él, en lugar de abjurar De los crímenes cometidos por su abuelo Él lo defiende como ejecutoria La encuesta La encuesta plantea A que usted vote por tres personas El Twitter Está ahí ¿Por quién votaría usted hoy? Danilo Medina Ramfis Trujillo E Hipólito Mejía Muy respeto al presidente de la República Ya hay gente Ya hay gente Que está entrando a votar La votación terminará mañana a esta hora Para darle los resultados en el show ArrobaRuskinP 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 Está en su pantalla ArrobaRuskinP Ahora le voy a contestar A las dos voces que hablaron aquí a la derecha Rapidito Primero Nosotros no estamos promoviendo a nadie Es una encuesta abierta Pero ha insistido tú Ruskin Oh mi Dios El show sale para todos 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 Por Dios Hasta mañana Que Dios los bendiga Gracias por ver el video